¿Hay algo en particular que tú vas a ir a trabajar este próximo sábado? Mira, usar los recursos que tenemos, desplazamientos, explosividad, fuerza, y pelear bien. La preparación ya la tengo, que es lo importante, y pues vamos a demostrar al mundo que todavía hay feliz para el árbol. Los sucesos, el accidente y la elección, ¿quedaron todos en el pasado? ¿No piensas en ello ya? Pues son aprendizajes en la vida, y pues gracias a Dios hemos madurado en esa área, y pues ahora estamos más enfocados, más metidos en esto del deporte, ya que la juventud es una. Y pues hay que aprovecharla y pues vamos a darle el máximo para traerle alegría a nuestro país, Puerto Rico y a mi familia. ¿Hay arrepentimiento en esas situaciones, poderse escapar, esa oportunidad titular que ya prácticamente estaba sellada? Pues fíjate, son cosas que pasan, todo pasa por un propósito, pero nada, aquí estamos nuevamente, y las oportunidades están ahí todavía, gracias a Dios, y pues vamos a aprovecharlas al máximo para sacarle el jugo. El próximo sábado 17 de marzo, la ciudad de Nueva York, ¿ese es el primer paso para tú ir tras la corona mundial? Pues eso es así, si Dios lo permite, en la segunda casa de los boricuas, vamos allá a demostrarles que estamos hechos nosotros los puertorriqueños, y vamos listos para ello. ¿Tú no tienes dudas de que podría ser la cara del boxeo? Pues no me gusta meterme en esa presión, no me gusta decirlo por mí mismo, sino que lo diga la fanática boricua, o tú eres fanático del boxeo, pues sabrá si podré ser en un futuro la cara de los boxeadores. ¡Gracias!